Ok, necesitamos hablar del teléfono de Barbie. Y no porque HMD lo pondrá a la venta oficialmente en octubre, sino por el esfuerzo comunicacional que hacen para que dejes los teléfonos inteligentes. HMD, quien también es la dueña de la histórica marca de celulares Nokia, desde hace un buen tiempo ha resucitado los antiguos teléfonos de la marca. Y si bien también hacen teléfonos inteligentes con Android, existe este juego para convencer a la gente que para hacer un detox digital debes dejar tu smartphone y usar un teléfono tonto. Y de eso se cuelga la venta del Barbifone, que más allá de buscar honrar al juguete, está esta idea de que no uses aplicaciones de terceros, incluyendo una desconexión completa de redes sociales, porque simplemente no podrás hacerlo con un teléfono de estos. De igual forma, el Barbifone estará a la venta desde el 1 de octubre por 129 dólares. Tendrá una pequeña cámara con flash de 5 megapíxeles que por ser de baja calidad promete recordarte la estética de las cámaras digitales de los años 2000 e incluirá accesorios como cubiertas intercambiables, correas y adhesivos. Y si me preguntan a mí, lo mejor es que tendrá la opción de escuchar radio FM. Más noticias de celulares las encuentras en omageek.net Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Para Omageek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo capítulo del Express.